El carro es un Mustang modelo 2013 Tiene 500 caballos de fuerza, tiene 5000 de cilindraje, es un toro, güey, güey Imagínense que cuando le pongo el modo turbo y acelero, se levantan las dos llantas de adelante Yo nunca había visto un carro de eso, güey, y suena re duro, o sea, es una cosa muy loca Yo creo que un logro nunca debería ser algo material, yo creo que hay algo, hay cosas más importantes que un carro Y eso es lo que quiero oír, güey, por ejemplo, yo quería y siempre quise un carro de esos Y una vez que tú lo tienes, es como que ya, otra vez vuelve a tu vida normal, es una sensación bien rara, güey, güey Bro, ponte una gorra ya, ponte una gorra ya, pero ya, rápido, ponte una gorra rápido, en serio En serio, ponte una gorra, güey Bro, parece que te hubieras acabo de comer un malvadisco con marmelada, ¿no? Bro, ¿qué opinas? Te dio rabia, ¿no? Dime si te dio rabia Bro, vamos a jugar un juego ya, bro, mostremos los carros de cada uno ya Bro, tú sabes que yo arranco mi carro y con lo que arranco mi carro tú le pagas gasolina al tuyo dos años Bro, lástima, me dieron 1.30, es el único malo ¿Te tengo esa sillita para manejar o cómo, bro? ¿O tú alcanzas arriba? ¿O puedes ver bien? Bro, ¿tú sabes qué? ¿Qué se debe sentir, bro? Que yo miré a 1.30, bro Y culé más que tú como 30 veces más, bro ¿Quién dijo eso, bro? Eso es mentira Ok, vamos a hacer algo, vamos a quitarme la camisa de los dos Y que sea más gordo, pierde Oye, ¿por qué tienes tanta rabia, bro? En serio, dilo, bro Ok, vamos a hacer algo, bro Vamos a sacarnos el pene y el que lo tenga más chiquito, pierde Pero te ríes porque sabe que perdiste ya, ¿no, idiota? ¿De qué vale medir un 85 si ese pipi le mide 11, bro? ¿Quién dijo que 11, bro? No diga mentira ¿Sabes qué? Las cosas son... Bro, ¿sabes qué? 13, máximo 15, bro Chilo Bro, te lo juro que si vuelve a entrar tu hermano, güey, me oí de la llamada, bro O sea, tipo, eso no es un contenido de calidad para la gente, bro Ayude a ir con una novia a el bene picha corta Creo que te ayude con una novia al bene copicha corta, me dijeron, bro Bro, pero es que si yo fuera tú, yo hace rato hubiera conquistado a Enfis O sea, yo lo intenté, pero no me funcionaba Te lo juro que si yo fuera tú, Enfis fuera mi bebé hace rato, bro Obviamente, porque Enfis, tú siempre has tenido esa conexión Ustedes literalmente desde que se conocen se decían novio, bro Yo a Enfis la conocí mucho Ay, bro, ¿alguien vio ese ente? ¿Alguien vio ese fantasma? Es el espectro Ay, Dios mío, santísimo, bro Entonces... Marica, mira que lo está ahogando Jake, claro Tú ves como son los hijos de puta, bro Yo te dije, yo te dije, pero se estaban copiando de nosotros No, todos se copian de nosotros, weón Ustedes han visto que yo hago algo O sea, los streamers esperan que yo prenda stream para hacer lo mismo, weón O sea, nosotros no podemos hacer una idea porque los hijos de puta nos copian, weón A ver, ahí estaba ahí consiguiendole pareja a ustedes No, lo que faltaba, pues O sea, lo último que faltaba O sea, ya Chúpeme el hijo de puta culo O sea, trate que les ayudo, bro Trate que lo defendí porque Valenceron chupó un pene que no era la de cuadro, weón ¿Cómo rayos? Es como rayos McQueen, pueden hacer cosas así, bro No, Baiteo, váyase Velo, velo, velo Baiteo, te estoy viendo, hijo de puta Te estoy viendo Eh Sammy, tú estabas donde Baiteo No, no, no Tú estabas ahí, bro No, no Es verdad, vamos a entrar, bro Vamos a entrar Yo quiero estar con esa Sofía, bro Nunca me haría daño Yo quería la ruida Esa tipa es muy difícil, bro Vamos, bro, yo también quiero entrar ¿Para qué quieres entrar? No, yo quiero entrar, yo quiero entrar Buenas, buenas Buenas noches Eh, Teo, ¿puedes presentarme a Sofía, por favor? Te voy a presentar a Sofía Lo tienes que tener cuidado porque es una baby loca Perfecto Mira, te presento a Laura Sofía Es de Pereira Tiene 17 Está disponible en este momento Tengo cuidado, dale Me escuchas Desmuteate Te escucho Ok, ok, ok ¿Por qué dices que no estás disponible? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo que estaba disponible y tú dijiste que no Sí, lo vi Ella lo hizo Lo hizo Don Lío Ah Bueno, entonces sí, ahora estoy disponible Eh Contenido Rezo, pero inténtalo Vamos, tú puedes Te estás retando, Luis ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo Ajá Está más malentendiéndonos, Sofía Es que yo entré Para que vos me conquistaras a mí O sea, no me jodas O sea, tú piensas que yo te voy a conquistar Dios mío, o sea Espérate, a ver, Sofía No nos estamos entendiendo Vamos otra vez Vamos a empezar de nuevo, ¿ah, Sofía? Empiecen de nuevo Gracias, amigo, Sammy No Yo conquistarte O sea, no lo vas a intentar Créeme que es posible Prende cámara, güey Para que cambie de opinión No, no, yo no quiero Prender cámara porque Porque yo no quiero que ella se enamore de mí Por mi físico Sofía, ¿por qué no estamos entablando una conversación? No estamos entablando una conversación, Sofía No me parece Pero es que Sofía no me colabora, güey No me puede colaborar Dije que es rara Demasiado, güey Pero no, ya, ya se va Ya va a cambiar la opinión Mira el streaming Bueno, eso es un mustang No, no, no Deja que mire el streaming, ¿ok? Oh, my God Sí ¿Qué, lo estás viendo? Sí Ok, estás viendo el caballo que hay en la mitad Sí ¿Sabes lo que significa? Empieza por Eres un caballo También, también Ahora sí nos estamos entendiendo Sí, pilla Sí, pilla que podemos entender Nos va a dejar de compartir, ¿va? Ahora sí Volvemos a empezar de nuevo Sofía, yo entré Porque me pareciste muy linda Lo admito Me pareciste muy linda Me pareciste hermosa Sonrisa Tu actitud Pero desde que yo entré Tu actitud cambió ¿Por qué? ¿What happened? ¿Qué pasó? No, estoy bien No, no estás bien La verdad ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuándo cumples 18? Otro año El que sigue Ok ¿Y te gustan los chicos de qué edad? Pues puede ser de mi misma edad O un poquito más grande O sea, te gustan así como de 24 O así Luis, Luis Yo creo que ya le interesa un dato ¿Qué dato, bro? Dile qué estás haciendo en este momento Ok, ok ¿Sabes por qué no tengo la cámara activada? No, no lo hagas, bro No lo hagas Sí, eso es lo que estoy haciendo No, mentira No, no Entonces sí, ahora sí Gama hablando, Sofía ¿A qué te gusta un chico? Yo sí, yo tengo esas cualidades Me gusta que sean chistosos Lo tengo Me gusta que sean amables ¿Qué estás cómoda en el mueble? No le importa la estatura Es muy importante Ok, buen detalle No, da igual la estatura En el Mustang todos somos del mismo tamaño ¿Qué más, qué más? La humildad, por tanto Sí, pero la humildad también No, no, sí Yo soy muy humilde Mis amigos, ¿sabes qué? Sí Que sea seguro de él De él mismo Buena esa Buena esa Muy buena, ¿eh? Sí, esa está buena Esa es buena, esa es buena Muy buena Bien Bien Buena esa Bueno, estoy muy buena esa Esa me gustó bastante Demasiado Bacana Excelente ¿A qué te dedicas, Sofía? A jugar voleibol Uh, qué chido Y a estudiar Oh, excelente ¿Y qué estudias? Pues estoy en el colegio aún Por algunas problemitas Pero cuando salga Quiero estudiar Para ser azafata Y el otro año Voy a empezar a estudiar Inglés ¿Sabes a mí que me gusta una mujer? Me gusta Así que sea como tú Que tenga metas en la vida Que sepa pondeo a, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que tenemos una posibilidad? ¿Una posibilidad de hablar por Instagram? No, de ser novios Wow, wow, wow Ok, ok O sea, Sammy, por favor, cálmate De ser novios Ajá, sí, obviamente O sea, no vamos a pasar de una vez Mira, yo tengo un dicho O sea, nosotros podemos adelantarnos La primera y la segunda cita Podemos directamente ir a la tercera La primera es donde vamos a comer La segunda es donde, pues, no sé Nos vamos a jugar en cine Nos vamos a hacer cualquier maricada Y ya la tercera es donde, pues Damos el remate, ¿me entiendes? O sea, nos podemos adelantar Las primeras dos Vamos a la tercera Y ya después nos volvemos novios Y ya O sea, todo así directo, rápido Y es que la primera y la segunda Son muy lentas O sea, eso ya es como que para Para niños O tú quieres la primera y la segunda Pues eso es parte del proceso No, va, entonces hagamos algo Empecemos por la tercera Tú nos hagas el miércoles Empecemos por la tercera Y ahí me doy cuenta yo si la segunda Ir al miércoles Tienes que pasar por el lunes Y por el martes Ah ¿Por qué le gusta la filosofía? No, pero a mí no me gustan las reglas, ¿sabes? O sea, es porque yo no voy O sea, nosotros podemos hacer Nuestras propias reglas Por eso te lo dije ¿Quieres ser mi novia o no? Quiero saltar las primeras dos Ahí O salté muy ya Va, está bien, está bien, Sofía Ya, ya, sí, tienes razón Tienes razón Mira, vamos a hacer algo Tú me escribes a Instagram Yo te contesto Y dejamos que todo fluya ¿Te parece? Ya, ¿será que le llegó el mensaje ya o hay delay? Espera, tiene cinco segundos Hay que esperar, hay que esperar Yo creo que está diciendo que sí Sofía, ¿estás ahí? Conmigo tendrías un internet mucho mejor Te lo aseguro No, no quiero decirte Ok, si yo te invito a salir Vas a tener que venir a Pereira Ay, Sofía Usted con una carita Yo voy a Pereira en bicicleta y descalzo Está bien Entonces estamos hablando No quiero que hables con más hombres Podrías hacer eso por mí Sofía, cópiamme ya de Instagram Es que, pues, no sé Si de pronto se me pasa el mensaje, ¿sabes? Sofía, es en serio Amor A yo no le gusta que le digan amor Ok Por favor, todo estará bien Que solo yo puedo Cierto, amor Es en serio, Sofía ¿Ves? No, sí, bro Eso será una bandida, bro ¿Quiénes creen que yo voy a subir una bandida a mi carro? O sea, bro No, 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 no No, 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 no